bueno mis pepes llegamos hasta el barrio lucerna acá en pailita cesar a conocer este gran talento que tiene el amigo gelson garcía mis pepes así que espero que se vean toda la entrevista bueno mis pepes buenas tardes primero que todo soy el artista de aquí de pailita cesar con mis hermosos cuadros los tengo aquí en pailita para que los vean el cuadro es hermoso y hace cuánto te dedicas a él hace cuánto me dedico a esto yo ya tengo nueve años tartuallando con mi mejoría mi discapacidad que tengo del palante con todo con ayuda de dios porque me dio por trabajar la madera porque me encanta me gusta y me fascina tener esa discapacidad que no tengo de hacer otras cosas me encantó la madera si me entiendes quien te enseño quien me enseñó pues yo comencé solo con mi inteligencia de hacer las cosas pero las hacía pero no las hacía bien me encontré un compañero comenzamos a trabajar juntos me mejoré y aquí estoy trabajando solo gracias a dios voy palante y vamos a tallar una flor una hermosa flor una girasol que estamos haciendo con mucho cariño porque yo hago las cosas con amor para entregarla a los clientes con amor con cariño un hermoso cuadro tallado en madera una figura así como ésta como este hermoso cuadro así yo me estoy echando una semana solamente con talladita arreglada solamente después viene la pintada la alejada bueno y así cositas así pequeñas que son los detalles y ya viene el marco y ahí siguen como son las cosas bien hermosas quedar bien bonitas talladas ¿me entiendes? ¿Cuál es el trabajo más grande que has hecho tú? el trabajo que he hecho más grande es el rostro de Jesucristo y la Virgen del Carne que son los trabajos más graves que hay y más bravos más bravos que hay en ese en ese tema de tallada ¿Has vendido cuadros fuera de Pailín? Sí, claro que sí mi Pepe ha vendido cuadros para Bogotá, Barranquilla y muchos lugares que no me acuerdo en estos momentos porque hoy estoy de cumpleaños me siento orgulloso de cumplir 31 años que tengo y con mi discapacidad como le devuelvo y le repito y voy para adelante Bueno, dime un poco de tu discapacidad ¿qué te sucedió? Pepe, hace muchos años hace 23 años me picó una culebra desde muy niño, la verdad de 7 añitos cumplí 7 añitos y perdí mi pierna por una culebra Me la afectó, tuve muchas operaciones en mi pie pero como vuelvo y le repito voy para adelante y me encanta mucho la madera y me encanta todo ¿Eso no ha sido obstáculo para seguir y ser un ejemplo de superación? Pues mi Pepe hay cosas a veces que siempre lo ha dicho yo, no hay cosas que uno quiera hacer sino que se le complique ¿si me entiendes? Pero yo voy para adelante Pepe, yo monto un árbol, lo que muchas personas no lo hacemos Yo hago otras cosas ¿si me entiendes? Pero voy para adelante Pepe, a veces si me pongo triste ¿por qué? Porque hay cosas que uno a veces digamos, tengo esto en estos momentos Tengo varios cuadros que tengo ahí hechos y no los puedo vender Entonces yo le digo a aquella gente que vea mis cuadros, que siempre los vea, que me apoye, que me ayude Bueno Gerson, ¿dónde se pueden comunicar las personas que quieran adquirir un cuadro tuyo? A mi número, a mi número de un 315-555-1452, aquí en el barrio Lucerna, en Pailita Bueno Gerson, ya para despedirnos la invitación y el mensaje que quieras dar No, que gracias a mi Pepe que me está aquí grabando y que vean mis cuadros bien hermosos que yo hago Mire como esto, para echar cositas de arete, todo para las mujeres, que le encantan mucho a las mujeres los detalles ¿Sí me entiendes? Un detalle bien hermoso para las mujeres, como ahora para el día de las madres Y todo mi Pepe, gracias Pepe, gracias por apoyarme y venir aquí a mi casa Bueno mis Pepe, espero que les haya gustado el video, dale me gusta Déjanos comentarios, ¿qué opina de este arte que tiene este hombre? Y lo más importante mis Pepe, dale compartir, compartir para que más personas vean el video Y vean este ejemplo de superación mis Pepe, Dios me lo bendiga El Pepe